¿Qué pasó en el último episodio de la serie? ¿Y qué pasará en el nuevo episodio? Mire el vídeo hasta el final y conozca todos los detalles del episodio. Nursa no debería escuchar a Buzlat y debería decirle la verdad a Kinen. Aquellos que tengan los mismos pensamientos, presionen el botón me gusta del vídeo a continuación. Quienes no quieran ver el resumen de la serie pueden adelantar el vídeo. En el último episodio de la serie, Orhan neutralizó los planes de Cianjir. El episodio comienza con Orun y Cianjir hablando en el salón de la mansión. Orun se acercó a Cianjir y le dijo, perdiste este juego. Cianjir le dijo a Orun que este juego no ha terminado y que todavía no me he rendido. Orhan le dijo a Cianjir, nunca eres alguien que pueda luchar con valentía. Cianjir le dijo a Orun, espera la próxima revancha y se fue de allí enojado. Neva corrió detrás de Cianjir y empezaron a hablar en el jardín de Kounat. Neva preguntó qué pasó con Cianjir, tus planes iban a ser así. Cianjir le dijo a Neva que esta guerra no se ganará fácilmente y abandonó Neva. Mientras Jire y Orun hablaban en la sala, Afife llegó a la sala. Orun le dijo a Afife que Cianjir perdió la licitación y que ni Neva ni Cianjir podrán volver a comportarse de la misma manera. Jire felicitó a Orun por haber hecho un plan tan perfecto. Por otro lado, en la casa de Buzlat, Nursa y Buzlat, están hablando de la persona de la foto. Buzlat le dijo a Nursa, estás equivocado. Nursa le dijo a Buzlat, no, no me equivoco. La persona en esa foto es Jire. Nursa le dijo a Buzlat, pero Kinen me dijo que su hermana estaba muerta. Buzlat se emocionó con las palabras de Nursa y se desmayó un poco. En la mansión, Orun y Jire están sentados en algún lugar del jardín Kounat y charlando. Orun le dijo a Jire que intentará completar nuestra boda lo antes posible. Orun tomó las manos de Jire, la llevó a su corazón y le dijo, siempre estás aquí. Mientras Orun y Jire pasan momentos románticos, Neva los espía en secreto. En ese momento Perian llegó al Neva. Perian le dijo a Neva, ¿sabes cuál es el punto más sensible de un enemigo? Perian le dijo a Neva que si quieres derrotar a Orun, primero debes comenzar desde Jire. Perian le dijo a Neva, de esta manera podrás derrotar a Orun fácilmente. Orun y Jire están hablando nuevamente sobre los preparativos para la ceremonia nupcial. Orun le dijo a Jire que ya deberías ver los modelos de vestidos de novia. Jire le dijo a Orun, pero que no haya problemas en nuestra boda y que tengamos una noche inolvidable. Orun y Jire se abrazaron y se miraron a los ojos. Jire se sintió avergonzada e inmediatamente se apartó de Orun. Jire le dijo a Orun, será mejor que lo contacte para el ensayo de la boda, y dejó a Orun. Por otro lado, sería bueno que se concediera el reencuentro. Nursa le preguntó a Buzlat si deberíamos ir al hospital. Buzlat le dijo a Nursa que había estado deambulando por Jire durante todos estos años, pero yo no lo sabía. Nursa le preguntó a Buzlat por qué le dijiste a Kinen que su hermana estaba muerta. Buzlat le dijo a Nursa que mi madre murió mientras daba a luz a mi hermana pequeña. Buzlat le dijo a Nursa, mi padre dio a mi hermana pequeña en adopción a otra familia. Buzlat le dijo a Nursa que he cargado con este secreto todos estos años y siento remordimiento. Buzlat le cuenta a Nursa todo el pasado en detalle entre lágrimas. Buzlat recordó el momento anterior en el que conoció a Jire en el parque. Buzlat le dijo a Nursa, llévame con Jire lo antes posible, quiero abrazarla. Nursa le dijo a Buzlat, ¿qué pasará con Kinen? Tenemos que contarle sobre este incidente. Buzlat-Nursa de repente se asustó y preguntó cómo podía decirle la verdad a Kinen. Nursa le dijo a Buzlat, cálmate mi familia me había ocultado un gran secreto, pero ese secreto fue revelado. Nursa le dijo a la familia que Kinen debería saber que su hermana está viva. Mientras Jire pasaba tiempo en el dormitorio, sonó el timbre y Neva entró en la habitación. Jire se sorprendió al ver a Neva tranquila y educada. Le dijo a Neva Jire, vinimos aquí peleando, pero ahora quiero terminar esta pelea. Le dijo a Neva Jire, estoy extendiendo una rama de olivo. Neva le dijo a Jire, prometo que de ahora en adelante no interferiré en los asuntos de la mansión. Neva le dijo a Jire, no tengo amigos aquí. ¿Podemos tomar un café juntos? Jire le dijo a Neva, tengo un ensayo para el vestido de novia. Jire le dijo a Neva, lo siento, sería mejor si voy sola. Sin embargo sintió pena por Jire y dijo, tienes razón, no quieres que vaya porque tienes miedo y me odias. Neva le dijo a Jire, vine a ti porque eres una persona pacífica. Cuando Neva salió de la habitación de Jire, Jire dijo que esperara. Con una pequeña sonrisa, Jire le dijo a Neva, está bien, vayamos juntas al ensayo del vestido de novia. Entonces me voy a preparar, le dijo Neva a Jire. Después de salir de la habitación de Jire, Neva pensó que Jire era incluso más estúpida de lo que pensaba. Por otro lado, Kinen llegó a la casa de Buzlat. Cuando Kinen vio a Buzlat exhausto y en la cama, le preguntó qué había pasado. Kinen pensó que Buzlat y Nurza estaban peleando. En la mansión, Jire fue a la oficina de Orun. Jire le dijo a Orun que acudiría al diseñador del vestido de novia. Ourhan le dijo a Jire, si quieres, puedo dejarte ir. Jire le dice a Orun que irá al ensayo del vestido de novia con Neva. Jire Orun a Neva ya pekúben millorun fakat, onu idare edibilirim dedi. Orun irá ya verse y olursa emen ben y ara dedi. Jire tamam dedi ve Orun un yandana el. Neva kounak salonunda zianjira il telefonla con usuyor. Neva zianjire jire a il birlik tegelinlik probasna jideceiz dedi. Zianjira artbe neva yane den boile verse y ya pekúr zundedi. O es nada jire se lo une jirdi. Neva zianjire jitmem jerek y jordi yerek telefonu kapat. Jire ve neva konaktanktlar. Zianjir ofisindeikin kasusu odas na jirdi. Kasus adam zianjire embandan beri orun ben ibilillormus dedi. Zianjir kasus adam amerak et medajas abas bit med i dedi. Neva be jire so kaklar da yuruyus ya peorlar. Neva irá ya so kaklar da beburalar kokozlemisim dedi. Neva irá ya ayindabende ailei zikabgasna karim dedi. Neva irá ya jersi ledi y adetabar kum lelerdi. Neva irá ya orun senyeblilik izin sekmesibense yi japm kunkusen kokze kiberkansn dedi. Neva be jire konusurlar kenuzaktan araban izin de berkisi on largo zetliyor. Dier tarafta aiesin ursa buslat izin tansiyon aletino fisten getirdi. Nursa kenana en ee oldu buslat ail konustunuz mu dedi. Kinen nursa a ebet jerseli konustuk dedi. Nursa agmberifade ail kenana demek buslat sana jersi anlat dedi. Kinen nursa a buslat ail en eesakli orsunuz bana anlat dedi. Nursa kenana ekbir seidemedi. Dajason ranursa buslat inetansiyon uolk tube tansiyon derleri yuksekze koncediyakate. Neva be jire sokaklar da yurumeye debame diyorlar. O esnada ira ene ene telefonu al. Telefondaki kisi ira yarran debunuz yarm saad son rasna aln dedi. Neva sebinerek ira ya ojol birlik tekabik meyegi diyoruz dedi. Dier tarafta ailesi kinem buslat ane esakladn soile mesin istedi. Neva be jire yolda yurumeye debame derken jire orunuara. Jire oruna gelinlik proban yarm saad sonraya plakanaberbermek izin aradn dedi. Ourhan ira ya neva ene ene bukadar sakindurma sufel i dedi be orundi kat et mesikonusunda ira y griega uya. Jire telefondaki kisi ira ene ene kafasna serp bersekil de burdu. Jire alt darbe yuzunde nemen yered ustu. Dier tarafta ailesi buslat kenana berse ileran latmaya alaka esnada telefonal. Buslat telefonda teicesinin kalp krizi geirdiin irrendi. Ukuk gurosunda ailesi ceilam befati kasuslu konusunda jine tartiorlar. Ceilam fati eben isi brakakam dedi. Buslat ene ebinde ailesi buslat teicesine hitmek izin antasn jazlior. Nursa buslat adonunce mutlaka jere i kenana anlatm dedi. Nursa buslat aersiz anlatmazi senais kenara jere i benanlatakam dedi. Buslat nursa asang kesinlikle kenane nebilmemesi jereklidir dedi. O esnada kinem buslat anegi bilmemem jerekiyormu se neegiz liyor sunuz dedi. Konakta ailesi ziangir sinirli berse kilde orunun yan nagiti. Ziangir oruna boile alkakaber plan neden yapm dedi. Ourhan ziangir eene eoldu diyesordu. Ziangir oruna neba y griega karlar bebu nuyapansen sindedi. Orunen diselen melle balad beneva kardisa ira ene ene davana berse i gelmistir di jedu sundu. Ourhan gelinlik dukan narad beira ene ene gelip gelmediini sordu. Telefondaki kisi ira ene ene ala probaya gelmediini oruna soiledi. Ourhan ira ene ene gelinlik dukan agitmediini renince telaland bezika aramaya koyuldu. Fakat orun konaktan kakaesnada ziangir orunu durdurdu. Ziangir oruna neba y griegas enkarn beon ungerini soile medenik birtjere brakmamseni dedi. Orun sinirli berse kilde ziangir e bakt beik birse idemedi. Ziangir konumalar nde bahameti. Ziangir oruna senokadar gozu domus berinsans nkyeblenece inkarn bailtelikeye atmaktan kamadn dedi. Oranene ziangir lekabga edezek bakti yoktu. Orhan berhamle yab ziangirin yandangi de ceizesnada ziangir orunu tuttu. Orun ziangirin kolunu eskatuttu beziangiri itekledi. Orun konaktan emena erldbe arakna binip yola koyuldu. Orun yolda iknjabuzu harad beira ene ene en sombulundu uyeri remmesini istedi. Orun yolda iknjabuzu harad beik birse kilde goren kisiler ambulansa averberdiler. Ambulans ira iknjabuzu harad bebollenes iyapli. Gucela bersuki ira yaik birse yol mad. Senarist neisekibizlere usen suren astane volum lerini sum mad. Gire kendine geldi isamenemen orunu harad beji oldu unu soiledi. Orhan iran ene ene bulundu uastane yegiti beon usalkilgorunzekokmutlu oldu. Orun be gire usen berstchur birbir lerin sardlar. Gire yaad klarn oruna anlat. Gire oruna neba ene ene karlungormedim dedi. Gire oruna uyamda kendini astane debuldum dedi. Gire orun be gire birlikte polis merkezine gittiler beifade berdiler. Gire ifadesin de yaad klarn polisi anlat. Gire orun cedenci anhir neba ene ene karlungbe karankisinin orun de miran loldu unu polisi si cayete bulun mustur. También tomó declaración al oficial de policía orun de miran. La policía le dijo a Orun que usted es el principal sospechoso en el caso del secuestro de Neba. Mientras Orhan se ocupaba de los procedimientos en la habitación del oficial de policía, Gire salió de la habitación. Gire se encontró con Cianhir en los pasillos de la comisaría. Mientras Gire le contaba a Cianhir sus experiencias, Cianhir intentó acercarse a Gire tomándola de los brazos. Orhan se enojó cuando Cianhir tomó los brazos de Gire mientras salía de la habitación. Orun ya entendió que Cianhir le había preparado una trampa con respecto al secuestro de Neba. Orhan, enojado, torció el brazo de Cianhir y lo apoyó contra la pared. Tanto Cianhir como Gire quedaron sorprendidos por lo sucedido. Orhan le dijo a Cianhir, sé que me tendiste una trampa. Orun le dijo a Cianhir, no vuelvas a tocar a mi esposa. Cianhir le dijo a Orun que le pondrás la mejor trampa porque secuestraste a Neba. Por otro lado, abandonó apresuradamente su casa debido a la enfermedad de su tía. No podremos ver a Buzlat en la serie por un tiempo. Cuando Cianhir y Nursa fueron a la oficina, Cianhir inmediatamente le dijo a Nursa que estás ocultando algo. Probablemente Nursa no tendrá el coraje de decirle la verdad a Cianhir. Nursa esperará a que Buzlat le diga la verdad a Cianhir. El guionista prolongará así este acontecimiento por un tiempo. No olvides escribir tu opinión sobre el episodio en la sección de comentarios. Si quieres conocer más detalles sobre la serie. No olvides suscribirte a nuestro canal a continuación y activar la campana de notificaciones.